Hola. Hola. Esto es Algo Curioso. En español. Oye, John-Ho. Sí, Aaron. ¿Alguna vez has tenido un encuentro raro con extraños? A ver. Con gente que no conozco. Sí, sí, sí. He tenido uno el viernes. O sea, hace dos días. Entonces, yo estaba en el tren. Estaba yendo al trabajo. Típicamente no voy al trabajo, a la oficina. Trabajo en la casa. Trabajo en la casa. Pero este día tenía que ir a la oficina, hacer un trabajo en persona. Ya. Y estaba... Y queda muy lejos. Queda muy lejos en Garden Grove. Que queda como a... ¿Cuánto? Como 80 kilómetros de donde vivo, de mi casa. ¿80? ¡Wow! Y tengo que tomar el subterráneo, después el tren, después el trayecto final. Lo he hecho en bicicleta, pero esta vez lo iba a hacer en taxi. Estaba tratando de coordinar en mi teléfono. Yo estaba en mi celular. Porque la estación llegaba como en cinco minutos. Estaba viendo el celular y viendo... Ok, si aprieto el botón ahora para llamar al taxi, creo que iba a llegar cuando yo llegue a la estación. Para no perder tiempo, ¿no? Y de repente este joven que está al lado mío, de repente me dice, oye... Y le digo, oh... Oye, ¿puedes hacer una llamada de teléfono? Me dice. Ok. Y yo le digo, ¿qué? ¿Una llamada de teléfono? Sí, sí. ¿Me puedes llamar a mi amigo y decirle que voy a llegar a la estación? Y lo encuentro un poco raro y decirle, ¿esto es algún esquema de estafa? ¿Qué está pasando aquí? Le digo, ok, ok, bueno. Y él me empieza a dictar el número de teléfono. Yo abro el teléfono y resulta que como nunca uso el teléfono para llamar, tengo el app como metido en uno de estos subgrupos en el home screen. Y estoy ahí buscando, no sé dónde está mi app de teléfono, y el compadre dice, como que se ríe y dice, ¿qué dijo en inglés? Dijo algo como estereotípico que dicen los jóvenes. Ah, no me acuerdo qué dijo. Él se rió y dijo, It be like that sometimes, en inglés, que es algo que significa que algo malo te pasa. Por ejemplo, no sé, llegas atrasado al trabajo, o el bus no llegó, algo malo te pasa. Y la gente dice, a veces la vida es así, cosas ocurren. Claro. Entonces, eso dijo Albert que yo no usaba el teléfono. No sé, creo que cuando yo no usaba el teléfono, o porque no podía encontrar el app del teléfono. Entonces, llamé, y respondió alguien. Y le dije, oye, este compadre, y también me dijo su nombre, él. Me dijo, dile que tal podcual mechia o something. Un nombre súper raro que nunca había oído muy bien. Así es como se lo comuniqué a la persona. Pero ahora que lo pienso, creo que el nombre de este compadre era Mejía. Mejía. Pero creo que me está diciendo Mejía, pero no le podía escuchar bien, con la máscara y todo. Entonces dije, Mechía, no sé qué, está en la estación. En la estación de Fullerton. Y el amigo entendió y dijo, ok, ya voy, ya voy. Y después nos bajamos de la estación. Estábamos yendo a la misma dirección. Ahí también me dijo, dile que se me está muriendo el teléfono. Que se me está, que se le acaba la batería. Y eso clarificó todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero lo raro es, este compadre está escuchando música con su celular. No. Así que no entiendo qué está pasando aquí. Y estaba súper enfocado con la música de su celular. Estaba ahí siguiendo el rap, creo que era el rap, y estaba ahí como, na, 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 y todo eso. Estaba en buena onda con su música. Sí, sí. Y me dice que le llame. Entonces nos bajamos del tren y estábamos yendo a la misma dirección. Y de nuevo él me dice, oye, dile que estoy en este lado de la estación y parece que la supermería es tu estación porque no sabía cómo decirle dónde estaba. Porque en la estación hay una sección del sur y una sección del norte. De los que guiaron. Y los llamé de nuevo a su amigo para decirle, mira, está en esta sección. Y él dijo, ok, ok, ya voy. Y sí, ese fue mi encuentro. Ya, al final sí hubo éxito que esos amigos se reencontraran. No sé, porque mi taxi llegó primero y yo me fui. Oh, ya. Pero tú ya habías hecho el trabajo duro por ese chico. ¡Guau! Sí. Es interesante cuando extraños tienen mucha confianza de sí mismos y le piden a otros hacer su trabajo. ¡Guau! ¡Qué curioso! Pues fíjate que la última vez que yo tuve un encuentro con un extraño de verdad que fue muy extraño ese evento. ¡Oh! Sí, porque yo me encontraba en la calle y estaba pensando en mis asuntos y de pronto un chico como de mi edad se acerca y cuando vi que me miró pensé, oh, creo que necesita ayuda. Entonces mi actitud de persona que ayuda dio inicio pero la pregunta que él me hizo me dejó sin palabras. Me preguntó ¿Hola? ¿Sabes dónde hay una cabina de porno por aquí? A lo que yo me congelé porque surgieron tantas preguntas dentro de mí que no sabía a cuál atender. Primero que nada me preguntaba ¿Existen esas cosas? En segundo si existen esas cosas ¿este chico cree que yo consumo de ese contenido? Después pensé algo como si yo consumo de ese contenido ¿él cree que yo sé en esta área dónde hay? Y al final de tantas preguntas que ocurrían en mi cabeza solo pude decir no. ¿Qué se supone que es una cabina de porno? Yo yo sospecho que debe ser como un cibercafé donde los clientes entran pero es las computadoras en esta ocasión en este tipo de negocio están divididas como en cuartos pequeños algo así es que yo me imagino a partir de una descripción que un amigo me hizo de otro cibercafé bastante extraño Entonces hay otras cosas que son cabinas de X porque yo nunca he escuchado la expresión cabina de algo eso es lo que no entiendo Tampoco fue la primera vez Ok un cibercafé donde tienen cuartos individuales los jóvenes van allá vean el porno y se masturban me imagino Sí supongo que es una tendencia Ok Y qué terrible trabajar en algo así Ok En fin Yo creo que en algunos casos sí aplica lo que nuestros padres alguna vez pudieron decir No hables con extraños Entonces cuando dijiste que no sabías el joven se fue simplemente dijo Ah este no sabe No sabe Sí Pero fui yo el que me quedé meditando sobre todas las preguntas que en mí surgieron No hables ¡Gracias!